Ser valiente no es hacer las cosas sin miedo, es tener miedo y atreverte a hacerlas. Mi historia en SGS comienza desde el primer momento con el recruiting. Fue el primer contacto que yo tuve y la verdad es que fue súper cómodo. Para mí destacar sobre todo la facilidad de la conversación, cómo la empresa plasmó sus expectativas que tenían en mí y cómo yo contaba las ambiciones que tenía. Es hiper ejecutiva, muy consciente y con mirada a largo plazo. La definiría como sincera, enérgica y empática. Muy proactiva, con un empuje, con una visión muy positiva de los temas. Su rol tiene que ver con provocar, con traer una mirada completamente distinta. Hacer el AMP le iba a dar un salto exponencial. A mí me gusta decir que ojalá estar al frente de un proyecto que a día de hoy no sabemos cuál es, porque eso significará que hemos evolucionado, que hemos superado dificultades, que donde decían, no, ahí no se podía, pues hemos llegado. Yo soy Sofía, Sofía López, y llevo sobre todo los proyectos de gestión del cambio aquí en SGS. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!